Internet, nosotros hablamos de internet en el stream, así que quiero hablar de las Bizarrap Session Estoy podrido de la Bizarrap Session de Frijo, ¿a qué me refiero? ¿Cómo romp? O sea, está bien, la Bizarrap de Frijo estaba copada y todo hasta que empezaron a romper las bolas con la Bizarrap de Frijo Cada vez que haces una Bizarrap Session hay un pelotudo poniendo, ah, lo mejor Bizarrap Session fue este, ponela de Frijo Me cansaste, boludo, sos un pelotudo, sos un copiatuit, sos un...